Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra última sesión de Club Biblioteca Viva de Sur a Norte, viajemos por Chile. Anteriormente comenzamos con las fiestas costumbristas del sur, preparamos un rico milcado que nos enseñó Catalina, luego con Nicole aprendimos sobre la fiesta de la Vendimia, recorrimos los principales valles y viñas de nuestro país, y la semana pasada nos encantamos con la presentación de Alejandra sobre el Tapati Rapanui, ahí quedamos todos y todas con ganas de viajar, y el día de hoy se viene una fiesta o una celebración mágica ancestral de nuestro país, específicamente del norte. Ángela, hola, bienvenida, yo ya estoy lista, estoy preparada, con muchas ganas de aprender. Vamos a comenzar con esta presentación del carnavalón, como dice la natalismo, una fiesta bien mística, bien mágica. Ahora vamos a compartir pantalla. El nombre original de esta fiesta es Ño Carnavalón, ya es una fiesta de la tradición aymara. Ño Carnavalón significa el señor carnaval en lengua aymara, pero este Ño no es un señor cualquiera, sino que es una persona de mucho respeto, es un señor respetable, por eso se dice que también es el abuelo carnavalón, porque representa a los ancestros. Cada año las comunidades indígenas del altiplano chileno desentierran un muñeco que representa a sus ancestros, y celebran junto a él durante una semana para luego volver a enterrarlo. Este muñeco es un muñeco artesanal, confeccionado a mano, pero es de tamaño real, de tamaño y aspecto como una persona. Ya, se celebra en varios lugares, acá tengo el mapa de la región de Arica y Parinacota, se celebra en San Miguel, de Azapa, en Cotpa, Socoroma y Putre, y bueno, y en dos lugares más lo celebran. Acá podemos ver en este mapa algunos de estas localidades donde se celebra el carnavalón. ¿Cuáles son sus orígenes? El origen de esta celebración es una tradición de identidad aymara. El pueblo aymara, integrado por más de 3 millones de personas que se distribuyen entre Perú, Bolivia y Chile, es hoy una de las etnias más importantes de Sudamérica, dotados de una fuerte cohesión étnica, que se sustenta en el uso de una lengua y organización social propia. Los aymaras han sobrevivido a siglos de explotación económica y a aculturación forzada, adaptándose exitosamente a los más diversos contextos políticos. ¿Qué es importante saber de los aymaras? Que, al igual que el pueblo mapuche, son pueblos originarios, pero que están presentes hasta el día de hoy. Ellos están vivos junto con nosotros. Ya ellos viven principalmente en la frontera de Chile, ya a las orillas del lago Titicaca, y en la cordillera de los Andes, en el altiplano, que está en ese lugar. Su lengua, como ya les había mencionado, es la lengua aymara, y proviene de la familia lingüística haki. En países como Bolivia y Perú, la lengua aymara es el idioma cooficial al español, o sea, es una lengua que se habla al igual que el español en estos países. Sus creencias religiosas estaban basadas en dioses agrícolas y la adoración de los muertos. Sus deidades más importantes son Tanupa y la diosa Pachamama. Y también tenían otros dioses, dioses locales, que eran como los cerros y un dios que se llama Achachilla. Y dicen por ahí que Achachilla también es una reencarnación del Ño Carnavalón. Están como relacionados. El Ño Carnavalón también tiene como su lado como de deidad. Y, bueno, lo que pasó fue que durante el siglo XIX la población aymara quedó repartida entre estos países, pero esto por las nuevas fronteras económicas y políticas de la Guerra del Pacífico. Esto quiere decir que, claro, nosotros los vemos como que hay aymaras en Perú, en Bolivia, en parte de Argentina, en Chile, pero esas fronteras fueron creadas después, ¿cierto? Que otra cosa muy importante que quiero resaltar del pueblo aymara y que más adelante les voy a mostrar en un video, es que ellos, para las celebraciones, para los carnavales, usaban sus mejores vestimentas. La vestimenta aymara tradicional es muy vistosa, es muy bonita, porque ellos confeccionan sus propias telas, teñidas con tintes naturales, hacen pompones, borlas de la lana, de las llamas, de las alpacas. Entonces, cuando para ellos se visten de fiesta, significa tenida impecable. ¿Cómo se celebra? Ya, la fecha de celebración del año carnavalón es 40 días antes del Viernes Santo. Esto viene a coincidir con la primera semana de febrero, generalmente. O sea, ellos se fijan en el calendario, cuando el día Viernes Santo cuentan 40 días hacia adelante o hacia atrás. Este día se le da la bienvenida al señor carnavalón, quien duerme hace un año en el Cerro Protector Omalco, de cada pueblo andino. Como les explicaba, en varios lugares lo celebran y también hay diferentes tipos de celebraciones. Ya, se le debe vestir elegante, de chaqueta y pantalón de tela, y hacerle un apagua o agradecimiento. Porque, como es un muñeco de tamaño natural, ellos lo visten. Pasan durante este año que están cerrados, las congregaciones juntan el dinero y le compran un traje nuevo, lo adornan, le colocan serpentinas, es como que lo cuidan y lo celebran muy bien. Ya, que es el alma de la fiesta, la alegría, la fertilidad y espíritu de los cultivos y padre protector aymara. Ya, el carnavalón es la fiesta más antigua de los pueblos altiplánicos en el extremo norte de Chile. Ellos, como dice acá, como es el espíritu de los cultivos, también le piden que durante el año siguiente hayan días de mucha lluvia para que las cosechas sean abundantes. Otra cosa importante de este personaje es que él representa a los antepasados, que regresan a la vida a través de su desentierro. Entonces, en estas comparsas, en estas fiestas que le hacen en el carnaval, la gente que participa siente que además sus abuelos, sus ancestros, están presentes en ese momento con ellos. Acá, diseñó carnavalón, vive la fiesta de diferentes maneras. En los diferentes poblados se les hacen distintos tipos de ceremonias al año carnavalón. Por ejemplo, acá dice, en el valle de Azapa, la viuda de carnavalón, que es un hombre disfrazado, va acompañada de su comadre, quien es la amante de carnavalón. O sea, esto es todo como una representación que hacen para la fiesta, para el desfile. En Cotpa, que es otra localidad, una joven soltera vista el carnavalón, que durante la tarde fue dejado en la puerta de su casa. Y después todo el pueblo lo va a buscar para realizar el baile de los membrillos. El baile de los membrillos es un baile de una pareja, cierto, un hombre y una mujer, y consiste en que el hombre le va lanzando membrillos a la mujer a los tobillos, y este y el carnavalón tiene que colocarse entre ambos para proteger un poco estos golpes de la mujer. Ya, la comparsa, desde el desentierro hacia donde se dirigen, siempre lo llevan, un hombre lo lleva en sus hombros al niño carnavalón, o si no, en otros lugares también lo llevan arriba de un burro. Pero siempre lo van adornando, le colocan serpentinas, le colocan, no sé, adornos, prenden unos inciensos que ocupan acto en estas tradiciones aymaras. Todo esto va como, él es como el rey, el alma de la fiesta. Dice, luego de las celebraciones del niño carnavalón, debe volver al cerro a dormir. Esta celebración dura una semana completa. Después va a su cerro, se encierra junto a muchas ofrendas que representan la fertilidad y la abundancia para que el año siguiente todo vuelva a rebrotar. Cuando lo entierran, le colocan, no sé, botellas de vino, de cerveza, dinero, chayas, choclos, todo lo que representa la abundancia, lo entierran junto con él. Y con el muñeco también se entierra todo lo malo del año, los pesares, las penas, todo lo que se quiere olvidar y dejar atrás. El niño carnavalón también tiene este efecto como de quitatesar porque la gente le escribe en papelitos todo lo malo que quiere dejar. De este año lo quiere olvidar esto y se va, se entierra para que no vuelva a aparecer. Acá les tengo como una pequeña, es un video que yo saqué un pedacito de un video de YouTube para que podamos ver porque acá vamos a ver como desde el desentierro, esto es en Azapa y es de este año, de febrero de este año, para que vean ustedes más o menos cómo es el proceso desde que se desentierra el abuelo y ahí todo empieza como un carnaval desde ese momento. Lo vamos a ver ahora. ¡Gracias! 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 Ahí está el responsable de este video que yo compartí desde YouTube. Y bueno, esa es como la presentación de esta fiesta del niño carnavalón y yo en esta parte como que quiero como saltarme un poco porque me voy a quedar como con esta idea de los muñequitos que están presentes en muchas culturas y en muchas tradiciones latinoamericanas y acá coloqué algunas imágenes de otros muñecos que encontré, estas que están acá son unas muñecas de aguitas que son unas muñecas aromáticas que están hechas de semillas y también representan de abundancia y las que están acá son las muñecas de Chiloé que yo creo que todos conocemos o la mayoría hemos tenido alguna y acá abajo estas son de Guatemala y son mis favoritas de toda la vida que son las muñequitas quitapesares que son las que en esa cultura como que es una tradición hacerla para los niños como para que ellos duerman las colocan debajo de la almohada le cuentan sus pesares y en la mañana siguiente ya no no tienen pesares y las últimas que coloqué acá son unas muñecas de Perú que son Chancay que son las muñequitas funerarias que son como las más reconocidas y que a mí más me llaman la atención y esa es como toda la presentación que les tenía sobre el niño carnavalón y acá escribí esta una cita de una película que no tienen mucho que ver que es que les parece si hacemos un muñeco porque podemos replicar este pequeño o sea el abuelo carnavalón pero más pequeño y no sé pues podemos esperar a febrero y hacer un pequeño carnavalón acá en esta zona no sé qué les parece Gracias Ángela me encanta me encanta la idea de que ahora en esta segunda parte podamos hacer nuestro nuestro propio niño carnavalón anoté varios conceptos que la verdad me parecen súper relevantes de tu presentación especialmente que este niño carnavalón representa a un abuelo a nuestros ancestros que es súper importante en todas las culturas también preocuparnos preocuparnos de nuestros adultos mayores de nuestros abuelos abuelas también que este niño carnavalón cuida que es un espíritu de los cultivos también súper importante especialmente bueno para el norte para el sur a pesar de que acá en Concepción llueve harto aún así estamos en sequía entonces ojalá que este niño carnavalón ahora que la parte de la tradición es como pedirle para el año siguiente que sea un año de abundancia pues como que es el representante de que todo esto suceda la magia la sabiduría todo lo representan como los ancestros cosa que quizás como tú dices la cotidianidad de nosotros quizás ya no le vemos esa importancia que tienen también eso de enterrar todo lo malo creo que es necesario también este año ha sido difícil ha sido pesado a pesar de que nos hemos estado acompañando a la distancia son tradiciones latinoamericanas que podemos replicar seguir para que no se olviden no se pierdan que importante es eso no perderlas aprender y tener en cuenta lo que tú decías mira los comentarios que a todos les encantó este carnaval las muñequitas también este paso que hiciste de recorridos de muñequitas latinoamericanas y Nico también nos cuenta que le gustó la parte de los ancestros cierto que importante recordarlo pasemos a esta segunda parte Ángela ya me voy a cambiar de cámara ya acá está mi tengo otras muñequitas más antes de comenzar les quería contar que tengo esta que esta sí es una muñeca aymara que me trajeron de Perú que tiene acá su aguayo igual esta está más bonita y es mejor confeccionada tengo otras por acá que estas igual me las han regalado son de Chiloé nomás la Ale no sé si está por ahí son regalitos de muñequitas y hoy día vamos a hacer unas como estas que están aquí yo ya las había hecho como para practicar entonces vamos a tratar de hacer una réplica como esta que son más parecidas a los quitapresares pero es una mezcla de todos ahí ustedes eligen qué estilo le quieren dar porque pueden servir pueden servir para las plantas como ustedes les guste más ya yo les había sugerido unos materiales no sé si los tienen pero si no los tienen pueden volver a ver este vídeo después más tarde y ahora vamos a ver viendo paso a paso cómo las vamos a hacer ya los materiales que pedí fueron agujas y los de colores yo no tengo hilos de bordar la verdad es que yo no sé bordar pero con estos hilitos si podemos bordar los ojitos y la boca ya tengo retazos de tela esto sí era muy importante y pueden ser las telas que ustedes tengan en sus casas de ropa de telas que se hayan comprado acá incluso yo tengo estos pañuel en si esta es otra y acá hay más y si era importante estos como trocitos de panties no sé si tienen pero esto sí que es como bien importante para las cabecitas ya vamos a comenzar que más tengo acá los limpia pipa que es para hacer los bracitos y las piernas también sé que con papel choclo como esto se le pueden hacer los brazos también pero yo los voy a hacer con limpia pipa si si tienen dudas de algo pueden ir escribiendo en el chat y la natia y me siempre me va a ayudar a leer los comentarios y también estas ligas que son estos elásticos súper chiquititos y si no tienen de estos yo confeccioné unos también hechos de panties ya entonces vamos a empezar haciendo la cabeza la cabeza la vamos a hacer con un pedacito de panties como este que ya lo tengo cortado es un cuadradito pequeño y para rellenar tengo dos opciones tengo por acá estos pañolense que es blandito y vamos a cortar un pedacito para hacer una bolita y con la panty la envolvemos de esta manera y acá abajo en esta parte de aquí ya tendríamos que poner una liga o un una liga de estas de plástico o de las otras de panties que yo les mostré que yo misma había hecho ahí hay una cabecita lista se ve bien si Ángela, vemos bien y hay otra forma que es con algodón pero yo no tengo algodón tengo unos de estos que son como copos desmaquillantes pero igual son algodón vamos a hacer el mismo procedimiento la envolvemos que quede bien redondita ¿cierto? estas muñequitas que yo les mostré al principio están estas de la misma manera con una panty y una bolita de algodón esta también esta tiene un bebé muy pequeñito aquí en su aguayo aguayo es la bolsita que usan para transportar a los bebés y entonces esta le voy a poner una liga que hice de panty para que vean que también cumple la misma función ahora vamos a hacerle el cuerpo aquí tengo dos prototipos de cabeza para hacerle el cuerpo vamos a partir como por la polera y vamos a usar un pedacito de tela como esta y la vamos a doblar por la mitad y justo acá le vamos a hacer un pequeño corte con la tijera un corte muy pequeñito ahí está y ahora vamos a pasar acá igual estos excesos de panty también se pueden cortar y vamos a pasarlo por acá así lo pasamos, lo pasamos y ahí ya tenemos como la cabeza como con un especie de polera ¿cierto? en este paso vamos a dejar esto por acá y ahora vamos a ir acá a los limpia pipa ya con limpia pipa vamos a hacer la estructura del cuerpo vamos a cortar los pedacitos uno más largo y otro más cortito y vamos a hacer un cuerpo mira lo pasé por ahí le voy a dar acá abajo unas vueltas y miren es como un cuerpo como de palito de fósforo y este lo vamos a pasar acá por abajo de la polera y ahí ya tiene brazos ¿lo ven? vean que ahí está tomando forma se ve perfecto y ahora le vamos a poner una faldita con este pedacito que está acá que es más alargado es como un rectángulo entonces lo ponemos en la cintura le damos unas vueltecitas y ahora sí voy a usar estas liñitas de plástico de boma para que me quede mucho más resistente una de estas aunque yo creo que una de panty igual podría servir o si no también pueden usar aguja e hilo y coser y aquí ya estamos casi listas voy a darle hartas vueltas y el cuerpo básicamente ya está terminado miren no la voy a poner ahí y ahora le falta así la carita y que le vamos a poner en la cabeza ¿cierto? entonces vamos a ver el pelo para el pelo voy a escoger otro pedacito de tela pequeño a ver puede ser este y le hacemos una especie de pañuelo en la cabeza y la vamos a dejar así y ahora en esta parte que le colocamos el pañuelito en la cabeza vamos a tener que coser acá tengo algunas agujas ya nebradas y le vamos a dar unas pequeñas unas pequeñas puntadas para unirle el pañuelo a la cabeza para que no se desarme cosemos entonces el pañuelo a la cabeza para que no se desarme un poquito y después vamos a hacer los ojitos y la boca ¿ya? estas puntadas que estoy dando acá son solo para fijarle la pañuelita a la cabeza también se le pueden hacer pelo ahí ustedes tienen que ir probando inventos como ustedes quieran acá hay una que quise hacer un niño y tiene pelo con lana de ahí podemos ver cómo se hace ese cabello también entonces esto de aquí ya está lista voy a cortar y ya fíjense mira ya tiene como un pañuelo en la cabeza y solamente le falta ya su carita y para eso hay que engordar voy a buscar otro hilo los ojitos solamente son como unas puntaditas como yo les conté al principio yo no sé bordar pero sí le vamos a hacer como unas líneas negras para hacerle los ojitos son unas puntadas unas líneas para que pueda tener ojos no sé si hay alguien que tenía los materiales y está trabajando en alguna para que me cuente si tiene alguna duda o las van a hacer después mira hasta ahora no hay dudas por lo menos en el chat hay comentarios de que se ven muy tiernos que se ven bien y que los muñecos están muy lindos con colores muy de carnaval estamos inspirando ya las fiestas en la primavera entonces también como decía Natalia hay varias formas como de darle uso a estos muñequitos pueden ser para la cosecha los que tienen huertas ponerlos en la en el jardín para que cuida las cosechas bueno ya me se me había ocurrido también podríamos colocar algún imán atrás y dejarlos pegados en nuestro refri para que aquí hay abundancia siempre ella tiene ojos hola y estos hilos después los saco por aquí atrás y también nos sirven como para ir fijándole más su tocado voy a terminar de usar el negro y de ahí me voy a ir a la boquita si de llavero me da un poco nervio porque habría que hacerla bien resistente Nati tú tienes un llavero tienes una muñequita sí claro tengo una ese fue un regalo pero si alguien se quiere aventurar igual podría hacerlo con con alta paciencia como dice Ángel hay que hacerlo más resistente quizás a las personas que quizás sepan bordar bien les podemos recomendar que le hagan los ojitos la boca y antes de ponerle el sombrero y quizás ahí abajo de este como gorrito podrían ponerle la estructura de llavero para que no se vea y ahí queda más resistente entonces ahora es el mismo procedimiento de los ojitos pero le voy a hacer una línea bien finita roja para que sea sus labios su boquita sí bueno igual como los hemos hecho en los otros talleres nosotros tratamos que esto sea una pauta y ahí la gente se aventure con con su saber y si sabe tejer si sabe coser con su género también le haga más ropa le puede también por ejemplo ahí donde está la vuelta de la falda esta unión entre la falda y la polera puede pasar quizás harto hilo harto hilo de bordar y ahí también va a quedar mucho más resistente sí pero ahí se ve súper bueno pero igual la hicimos rápido así que ese es como el resultado de nuestra muñequita voy a agarrar un poco acá para mostrarles otras este por ejemplo yo quise que fuera un hombre para hacer al abuelo carnavalón y le cosí acá en medio el pantalón y le puse pelo con lana y al final todo es como el mismo sistema pone una aguja uno después va dando puntada y ahí se va agarrando la lana a la cabeza voy a dejar acá acá está la otra la primera que había hecho podemos hacer mi mamá me decía que ella se las imaginaba como para decorar el árbol de navidad todos le pueden encontrar un uso se pueden hacer ustedes a su familia ahí todos tenemos la imaginación y le ponemos de nuestra creatividad y ella también y eso estamos listos no sé si ¿qué te parece Naku? Están hermosas tus colecciones Nico también dice que para regalar es muy bonito claro ahí tiene un significado distinto porque le podemos contar a la persona lo que significan estas muñequitas le podemos dar el significado del carnavalón para que cuide también sus sueños como los quita pesares y aparte algo que ella se regala como con elaboración propia también es mucho más bonito mira Graciela tiene una pregunta dice con el limpia pipas no más hizo el cuerpo sí dice el cuerpo mira justo tengo acá un poco en la mano un pedazo de limpia pipa es para hacer solo brazos y otro más largo es para hacer las piernas entonces este de las piernas yo lo doblo así para hacer las dos piernas y paso por acá este de arriba y aquí abajo le doy unas vueltas y es como para hacer la estructura del cuerpo y para que tenga piernas mira es como esos muñequitos de palito que uno hace entonces la ropa va sobre esto y después pasa esto pues que tiene esos manitos tú le puedes mover incluso las manitos y piernas para que tenga un poco más de resistencia a su cuerpo sí y las personas que quizás no tienen limpia pipa lo pueden hacer con papel como dice Nico ahí con el papel de choclo que tú dijiste anteriormente que es este papel que viene en las bolsas café las bolsas crack ah sí y también lo venden así como papel choclo es súper resistente y tiene como la contextura adecuada también yo vi que las hacen con palitos de fósforo que le colocan un palito en los brazos y en las piernas sí yo sé con qué hice tengo unas que tenía una albahaca una albahaca que después de su tiempo ya se empezó a secar entonces tenía todas esas ramitas guardadas y como son pequeñitas alcanzaba justo como para el porte de la muñeca y y así tenía un poco como estas muñecas aromáticas de las dieguitas entonces ellas son las cuidadoras también del jardín ay qué bonito ya me voy a volver a la otra cámara Nati y también les recomiendo que siempre vayan guardando pedacitos de tela de lana porque al final como estos muñequitos son tan chiquititos podemos inventar y hacer no sé un teatro para dedos con los niños no sé un montón de ideas se nos ocurren sí mira Teresita dice que también se puede hacer el cuerpo con lana trenzada Ángela muchas gracias por el proyecto estaba hermoso por un significado también súper profundo y como dices tú hay varias muñequitas pues tienen varios significados así que ahí cada uno se va a acomodar a sus creencias a lo que le guste más también y también nos va a servir para relajarnos durante estos días como decía Graciela después del taller hacer muñequitas sí ahí le damos el uso y bueno y el que quiere la entierra para el día del carnaval y claro la enterramos y la enterramos con todo lo malo aunque como decía Edgar esas muñecas te quedaron muy bonitas daban un poquito como de pena enterrarlas muchas gracias Ángel y le agradezco chicas también la participación de este taller gracias a Cata a Nico a Ale a Ángela que se pasaron nuevamente dejaron la vara muy alta con estos talleres aprendimos un montón nos divertimos también aprendimos a hacer preparaciones con la Cata y con la Nico ahí preparaciones gastronómicas y Ángel tú tu muñequita de ahora también tiene un valor y un significado hermoso con Alejandra también aprendimos a hacer unas coronas de flores también muy lindas especial para esta primavera para que nos animemos también a a realizar nuevas cosas eso es todo entonces por el día de hoy muchas gracias por participar espero que nos podamos ver en los próximos club y talleres de Biblioteca Viva un abrazo para todos cuídense recuerden que aunque no estemos en cuarentena lamentablemente el coronavirus sigue lávanse las manos también recuerden el uso de la mascarilla el uso de la mascarilla para cuidarnos y para cuidar a los demás que estén muy bien chau 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 Gracias.